Pro Metimos pro No me voy, no me voy, no me voy al esquí Juntos nos fuimos iguales ay cristo en verdad ni voy a hablar ni voy a decir nada porque en verdad yo no sepa que el pana ronca tanto yo no sepa que el pana ronca tanto ochocientos de damas barquilla barquilla le metiste pro de que con una kill tu me vas a decirme a mi que le metiste pro con ochocientos de damas tu vas a decirme a mi que tu le metiste pro y Más información www.mesmerism.info 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde vamos a caer? ¿Qué viene tú? Ustedes están mirando las estrellas ¿Ustedes? ¿Cabieron cuando ustedes? ¡Vamos! ¡No tenía balas! ¡No tenía esos tres rotos a pistola! ¡Alu, tres! ¡Mandorado! ¡No, no, no! ¡No tenía um pedazo en el freno! ¡Lo hace! ¡Gracias! no cayó gente, yo escuché que era lluvia ahora yo tomé uno también remata, 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 remata a la sombra, sombra papi, tú no escuchas la gente brother, ¿qué le pasa a esos audífonos tuyos? no, tú tienes que setear eso bien brother no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más, papi, ayúdenme! ¡Tiene otro de la trenfete! ¡Tiene otro de la trenfete! ¡Tiene otro de la trenfete! ¡No corras para allá! ¡No corras para allá! ¡No corras para allá! ¡No cedillo! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No hay una radio! ¡No hay otra radio! ¡No hay otra radio! ¡Ahora meto a mano! Digo, pero papi, hay quien que me ayuda, por favor Papi, pero si me están diciendo que está Papi, si me están diciendo que el tipo está ahí Pues yo caigo donde el tipo, papi Tú no estás viendo el mapa Papi, si me está diciendo que el tipo está ahí Que imposible, cabrón Campeando el loadie, esos cabrones Campeando el loadie, están esperando a uno con el loadie para salir a matar a uno Están velando, hay uno escondido Aquí, ahí Velando el loadie El tipo tiene el loadie Me dio Qué hay feliz muerto de hambre este Son los adentro de la casa Son los mismos, son los mismos Sí, son los mismos Intente, pero me mataron bien rápido Sí, pero no me deja marcarlo En lugar de marcar a ellos No, no hagas caso a eso Aquí ya 않고 ya Bueno,ioni de也 pantate ¡Susuprote! Chico de 4-naz Ese es todo Chico de 5-naz Arte Sí, yo No, no No A ¡Hasta la próxima! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta la próxima! 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 ¡No! ¡Cómo el cofre! ¡Dios mío! Está bien papi, pero ya 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 wow No se escucha, no se escucha, ¿de qué les pones? Escuchen ¿Cómo haces? ¡Cabrón! No se escuchan, no se escuchan No se escuchan, ¿de qué? Sí Hay bien, hay bien, hay bien Hay bien, hay bien Hay bien, hay bien Hay bien, hay bien 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 Hay bien